Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, librería de autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales, arroba Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa azuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web, sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Perozo Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura y, por supuesto, con buena música, con opciones diferentes para hacer de este espacio un espacio de encuentro intelectual. Porque todos tenemos esta capacidad. La intelectualidad no es algo que está reservada exclusivamente para sabios, santos o académicos. Cualquiera de nosotros puede, con un poco de reflexión, de construcción de criterio, dedicarse al disfrute intelectual. La noche de hoy estaremos conversando sobre un cantante, compositor, poeta, cultor popular venezolano, nacido en el municipio Bermúdez del estado Sucre. Me refiero al gran Luis Mariano Rivera, nacido en su canchunchu florido. Estaremos escuchando algunas de sus composiciones y hablando acerca de su vida. Si han escuchado ustedes algo antes de Luis Mariano Rivera, me gustaría saberlo. Escríbame sus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Comencemos de una vez escuchando al maestro Luis Mariano Rivera con su canción Canchunchu Florido, donde recuerda ese hermoso lugar que lo vio nacer. Canchunchu Florido, canción dedicada al campo donde nací, tierra de siembras en donde se desarrolló la mayor parte de mi vida. Las vivencias recogidas en él permanecen frescas en mi corazón, florecitas silvestres, trinardes de pájaros, espigas, mariposas y otras manifestaciones de igual contenido que la naturaleza nos brinda, sobre todo cuando después del verano la lluvia despierta la alegría dormida. Canchunchu Florido, campo de armonía, campo de armonía. Les traen sus versos toda su alegría. Les traen sus versos toda su alegría. Canchunchu Florido, campo de armonía. Les traen sus versos toda su alegría. Canchunchu Florido, campo de armonía. Les traen sus versos toda su alegría. Canchunchu discussujące Canchunchu Florido, campo de armonía. Canchunchu Florido, campo de armonía. Canchunchu Florido, campo de armonía. Despliegan sus alas dentro de las flores, los bellos capachos de rogos colores, despliegan sus alas dentro de las flores, despliegan sus alas dentro de las flores. La hiberta paldera, la hiberta paldera, de regia belleza, de regia belleza, es canto armonioso de naturaleza, es canto armonioso de naturaleza. Allá en nuestro campo hay humildes flores, que no tienen nombres, pero da colores, flores que no entran. Flores que no entran, al regio salón, al regio salón, pero son felices en su condición, pero son felices en su condición. Flores que conforme se sienten dichosas, hacen dar sus perfumes a las mariposas. Flores que conforme se sienten dichosas, en dar sus perfumes a las mariposas. En brindar su miel, en brindar su miel, y brindar su brillo, y brindar su brillo, a la tierna abeja y a los pajarillos. Flores campesinas, flores campesinas, flores campesinas, flores campesinas de hermosos olores, que tienen del cielo sus bellos colores. Flores campesinas, flores campesinas, flores campesinas, flores campesinas de hermosa. Los pájaros, flores campesinas, flores campesinas, flores campesinas, flores campesinas de hermosa. Les trajo en sus versos toda su alegría. Canchunchu florido, campo de armonía, les trajo en sus versos toda su alegría. Canchunchu florido, campo de armonía, les trajo en sus versos toda su alegría. Les trajo en sus versos toda su alegría. Luis Mariano Rivera, nacido, como les dije, el 19 de agosto del año 1906 y fallecido hace unos 20 años, el 15 de marzo del año 2002. Pasó su vida como un campesino cualquiera en la zona de Paria. Estuvo marcada esa vida por las carencias y las necesidades que caracterizan a la pobreza de las zonas rurales de Venezuela. Pero que en el fogón y el café entre los animales y la siembra parece una vida bucólica llena de disfrutes maravillosos y sencillos. Quedó huérfano a muy temprana edad y fue peón de la hacienda de su propio padre. Su educación formal solo fue hasta el tercer grado de primaria. Sin embargo, a pesar de su condición de casi analfabeta, fue perseverante por hacerse de otros importantes conocimientos. A los 38 años de edad, motivado por una corrección ortográfica que le hiciera un muchacho, había escrito depósito de hielo con C y hielo con Y, en vez de escribirlo con H y por supuesto con S y acentuado, decide ir a una escuela donde aprende correctamente a leer y a escribir. Ese es un poco el temperamento que ha dejado en la historia el gran Luis Mariano Rivera, quien le canta a esa zona maravillosa de nuestra amada Venezuela. Escuchemos ahora otro de sus temas, la viejita Ramona. Ay, la viejita Ramona, recuerdo, yendo para Cariaco en el trayecto, vi pues la viejita en la puerta de su rancho remendando, cuando, bueno, se me ocurrió que se llamaba Ramona. Y le hice esta canción con el mayor cariño, con el mayor amor, como hago yo todas las cosas. Yo no hago nada que no sea producto de lo que siento. De las que chupan callimbo y se echan su parverrón, de las que chupan callimbo y se echan su parverrón, bom, 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 bom. Senta en la puerta de su rancho, ay, 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 canta una vieja canción, bom, 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 bom. Mete que mete la aguja remendando un pantalón, de que mete la aguja remendando un pantalón, bom, 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 bom. Cuando cuenta que era voce, ay, 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 lo hace con tanta emoción, bom, 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 bom. Que le atorrugue la cara, se le sube el corazón, que le atorrugue la cara, se le sube el corazón. Bon, 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 de esta etnica que tiene, ay, 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 un aliatrista al fuego. Bon, 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 bon. Pedro estás buscando leña, guanadándole al pilón, Pedro estás buscando leña, Pedro dándole al pilón. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Perozo Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba libreriaradio. Pobrecita la viejita Ramona. Quiero hablarte de la mejor aplicación para creadores de Postcard. Sí, me refiero a Anchor. Te ofrece un servicio completamente gratuito para subir tus archivos y distribuirlos globalmente. Puedes hacerlo desde tu teléfono o computadora. Y sin duda podrás obtener una fuente de ingresos pasivos para mejorar tu economía. Descarga la aplicación gratuita Anchor o ve a anchor.fm para comenzar. Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando. Te invita a visitar sus dos sedes en el Teatro Varal de Maracaibo y en la vereda del lago. Dos cautivadores espacios donde podrás entrar en contacto con la literatura, con el arte, con todos los conocimientos de la humanidad a través del instrumento maravilloso que es el libro. Abiertos de lunes a domingo. Consulta sus redes sociales arroba puertodelibros o su página web www.puertodelibros.com.be Donde encontrarás la tienda virtual más grande de libros de Venezuela. Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando. El poeta Luis Perozo Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando. Vivo en la humedad tranquila y húmeda por nombre. Mi forma es de caracol, vivo en la humedad tranquila, yugo a los rayos del sol Cuando el invierno comienza y la tierra se humedece y guermita la semilla Y la rama reverdece, y la rama reverdece Yo salgo de mi escondite sobre la tierra mojada, tras mi lento caminar de una estela plateada Yo salgo de mi escondite sobre la tierra mojada, tras mi lento caminar de una estela plateada Mi vestido nacalado tiene modesta belleza, mis ojos son dos canchitos Que reflejan mi tristeza, que reflejan mi tristeza ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! El hijo del campesino, el muchacho barrigón, cuando el hambre lo atormenta, lleva mi cuerpo al bobón El hijo del campesino, el muchacho barrigón, cuando el hambre lo atormenta, lleva mi cuerpo al bobón Me recorso del dolor, sobre la brasa incremente, pidiendo más compasión Para mi cuerpo al bobón, para mi cuerpo al bobón, para mi cuerpo al bobón Para mi cuerpo al bobón, para mi cuerpo al bobón, para mi cuerpo al bobón, que dolor ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Pero el muchacho travieso, se ríe de mi agonía, que al ver que ya estoy asada, me comé con alegría Pero el muchacho travieso se ríe de mi agonía, y al ver que ya estoy asada, me comí con alegría. Guacanerán por nombre, mi forma es de caracol, mi cuelga o me da tranquila. Huyo a los rayos del sol, huyo a los rayos del sol, que placer, que dolor, que placer, que dolor. La dualidad de la vida, el placer y el dolor, el placer de poder observar toda esa maravillosa naturaleza que le rodea, ese delicado campo en el que le ha tocado crecer al caracol, a la guácara, y también el dolor de ser asado vivo y terminar alimentando al niño. ¿Qué manera de describir en una canción sencilla? Bueno, el ciclo quizá de lo que somos. Agradezco mucho a Jesús Ángel Semprún Parra, mi mentor, amigo y maestro, que siempre está dando observaciones enriquecedoras para poder conseguir la buena y maravillosa música. Le dedico esta canción porque es su canción favorita de Luis Mariano Rivera, a quien hoy estamos dedicando este programa en Puerto de Libros, librería radiofónica. Me gustaría saber sus opiniones al 0424-672-3597, 0424-672-3597 o hasta redes sociales, arroba librería radio, en Twitter y en Instagram. La vida de compositor, poeta y hasta de amaturgo, pues Luis Mariano Rivera escribía teatro, comienza a sus 48 años de edad. Él relataba que fue siendo un viejo cuando logró meter un poco de luz en su pensamiento y fue así como la música y los versos empezaron a dibujar su existencia. Se le conoció como un músico autodidacta y un hombre de pocas palabras, pero de gran sensibilidad. Rivera solía decir que su primer encuentro con la música fue por casualidad. Fue un diciembre, mis amigos querían cantar una nueva parranda, pero no tenían idea de por dónde empezar, así que escribí una canción para ellos. Hasta el continente asiático supo del arte del gran Luis Mariano Rivera, pues el no menos famoso Paul Moriart versionó la canción Juana Francisca y la convirtió en un éxito de la música instrumental en Japón. Otro motivo de orgullo fue, para el poeta, la versión de Canchunchu Florido que hiciera la Orquesta Filarmónica de Londres. Escuchemos esta versión en la voz del maestro y de sus músicos. Escuchemos esta versión de Juana Francisca. Juana Francisca Juana Francisca La vieja suediana vive en un rancho tranquila y toco. Juana Francisca La vieja suediana vive en un rancho tranquila y toco. En el rallito tiene una chiva, tiene una chiva con dos chivitos, Tiene una puerca, tiene una burra, tiene una perra y dos carajitos Con la barriga, con un taparo y la nalga seca Como un sapito La, 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 la Cuando va a dedicar la piel, se va a lavar la chiva con los chivitos La, 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 la La viven en un rancho, tranquila, y no, en elan, en elan, en elan, en elan, vive en un rancho, tranquila, y no, en elan, tiene una chiva, tiene una chiva con dos chivitos, tiene una perra, tiene una burra, tiene una puerca y dos carajitos, con la barriga como un taparo, compá, y por el hambre, y por las lombrices, y el rabo seco como un sapito. Por falta de alimento, esa es la vida, en esta patria, caramba. Por falta de alimento, esa es la vida, en esta patria, caramba. Por falta de alimento, esa es la vida, en esta patria, caramba. Por falta de alimento, esa es la vida, en esta patria, caramba. Por falta de alimento, esa es la vida, en esta patria, caramba. Por falta de alimento, esa es la vida, en esta patria, caramba. Por falta de alimento, esa es la vida, en esta patria, caramba. Por falta de alimento, esa es la vida, en esta patria, caramba. Por falta de alimento, esa es la vida, en esta patria, caramba. Por falta de alimento, esa es la vida, en esta patria, caramba. Por falta de alimento, esa es la vida, en esta patria, caramba. Por falta de alimento, 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 caramba. Y de alimento, caramba, caramba. En esta patria, caramba. en todo el mundo de nuestro querido Luis Mariano Rivera el gran Luis Mariano Rivera ¿conocían ustedes la música de Luis Mariano Rivera? háganme saber sus comentarios al 0 4 24 6 7 2 35 9 7 0 4 24 6 7 2 35 9 7 con nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram y ojalá podamos hacer que cambie esa realidad de todas las Juana Franciscas de todos estos niños, niñas, estas abuelas que están por allí cuidando niños y niñas de padres que están en el extranjero que superemos tanta pobreza este país no es rico este país es pobre porque tiene petróleo y porque tiene corruptos pero nosotros tenemos la oportunidad de convertirlo en un país rico con nuestra decisión y con nuestro criterio hagamos una pequeña pausa son solamente dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros librería radiofónica síguenos en arroba librería radio el poeta Luis Perozo Cervantes le acompaña en Puerto de Libros librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces librería radiofónica el dios hecho hombre El Dios hecho hombre, que a la humanidad, borrar quiso el nombre de toda maldad, borrar quiso el nombre de toda maldad. Cachillo Florido, les trae un mensaje, envuelto en cenaje, tierno y desprendido. Cachillo Florido, les trae un mensaje, envuelto en cenaje, tierno y desprendido. Cachillo Florido, les trae un mensaje, tierno y desprendido. Cachillo Florido, les trae un mensaje, envuelto en cenaje, tierno y desprendido. Cachillo Florido, les trae un mensaje, tierno y desprendido. Cachillo Florido, les trae un mensaje, envuelto en cenaje, tierno y desprendido. Cachillo Florido, les trae un mensaje, envuelto en cenaje, tierno y desprendido. Cachillo Florido, les trae un mensaje, tierno y desprendido. Cachillo Florido, les trae un mensaje, envuelto en cenaje, tierno y desprendido. Cachillo Florido, les trae un mensaje, tierno y desprendido. Cachillo Florido, les trae un mensaje, envuelto en cenaje, tierno y desprendido. Cachillo Florido, les trae un mensaje, envuelto en cenaje, tierno y desprendido. Cachillo Florido, les trae un mensaje, tierno y desprendido. Cachillo Florido, les trae un mensaje, envuelto en cenaje, tierno y desprendido. Cachillo Florido, les trae un mensaje, envuelto en cenaje, tierno y desprendido. Cachillo Florido, les trae un mensaje, envuelto en cenaje, tierno y desprendido. Cachillo Florido, les trae un mensaje, envuelto en cenaje, tierno y desprendido. Cachillo Florido, les trae un mensaje, tierno y desprendido. Cachillo Florido, les trae un mensaje, tierno y desprendido. Cachillo Florido, les trae un mensaje, envuelto en cenaje, tierno y desprendido. Cachillo Florido, les trae un mensaje, envuelto en cenaje, tierno y desprendido. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Quiero que destaquemos la manera en la cual la música popular venezolana se atavía de la creencia religiosa e intenta generar una especie de ética, de relación ética entre la conducta del hombre sencillo y la relación que se puede tener con la divinidad, con Dios, con el Hijo, con el Hijo de Dios, Jesucristo. Es muy interesante cómo nuestra cultura está altamente ligada al pensamiento judeocristiano, precisamente al pensamiento cristiano católico. Es enriquecedor ver cómo Venezuela, así como Europa, lo hizo en la Edad Media, cómo Venezuela en los últimos 200 años se ha definido culturalmente a través de su fe, de su religión, de su manera de acercarse a lo divino. Estamos escuchando y conversando hoy sobre Luis Mariano Rivera. La Fundación Pampero de la Universidad de Oriente, Cementos del Caribe y la Fundación Tradiciones Caraqueñas han realizado producciones discográficas antológicas para enaltecer las creaciones del cantor de Carrachucha, como lo llamaban. Del mismo modo, la vida de este oriental ha inspirado canciones como a Luis Mariano, del musicólogo Rafael Salazar, y la canción de Luis Mariano del siempre recordado Ali I. Con brillos de puma rosa y con olor de guayabas, la canción de Luis Mariano es canción entre los aguas, entre el agua de su mar y el cocotal de la playa. Los homenajes a Luis Mariano Rivera no terminan allí. También la Universidad de Oriente, el Instituto Universitario Tecnológico Jacinto Navarro Vallenilla, el Instituto Universitario, Colegio Universitario de Carúpano, y la Universidad Central de Venezuela, a través de la orden José Félix Rivas, han homenajeado merecidamente a este poeta popular venezolano. Luis Mariano Rivera también fue distinguido con las órdenes Francisco de Miranda, la orden Andrés Bello y la orden José Antonio José de Sucre, todas del gobierno de la presidencia de Venezuela, las más altas distinciones del país. Lleva a su nombre una universidad, la Universidad Politécnica Territorial de Paria, Luis Mariano Rivera, que tiene su sede en Carúpano, y también el Teatro Luis Mariano Rivera de Cumaná. Es sin duda una de esas manifestaciones maravillosas. Lo de la universidad sería interesante discutirlo, pero es increíble encontrar cómo poco a poco se puede ir reconociendo la labor de nuestros cultores. Las canciones de Luis Mariano Rivera han sido interpretadas por músicos maravillosos. Digamos, por ejemplo, Morela Muñoz, Jesús Sevillano, el gran Gualberto Ibarreto, Cecilia Todd, Lilia Vera, y hasta por Simón Díaz. También grupos como Serenata Guayanesa y Un Solo Pueblo han cantado las canciones compuestas por el gran Luis Mariano Rivera. Nosotros vamos a escuchar ahora su canción Mi Coma y Juana María. Mi Coma y Juana María Mi Coma y Juana María Quizás no lo sepa usted Mi Coma y Juana María Mi Coma y Juana María Quizás no lo sepa usted Mi nieta Francisca Antonia Mi nieta Francisca Antonia La medianoche se fue ¿Con quién se fue mi Coma? ¿Con quién se fue mi Coma? Según con el negro Tachógará un perigo de Bernabé Según con el negro Tachógará un perigo de Bernabé A muchacha sin cabeza A muchacha sin cabeza Esa nietica de usted Cuando están enamorando Mi Coma y no ven lo que van a hacer Cuando están enamorando Mi Coma y no ven lo que van a hacer Lo que van a hacer Lo que van a hacer Mi Coma y Juana María Mi Coma y Juana María Mi Coma y Juana María No veo pa' dónde coger Mi Coma y Juana María 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 No veo pa' dónde coger Por culpa de ese demonio Por culpa de ese demonio Por culpa de ese demonio No le gusta trabajar ni como hay como la ira a mantener. A muchacha sin cabeza, a muchacha sin cabeza, esa ni le pica de usted. Cuando están enamorados ni como hay no ven lo que van a ser. Cuando están enamorados ni como hay no ven lo que van a ser. Lo que van a ser. Mi coma y guana maría, no veo pa' dónde comer. Mi coma y guana maría, no veo pa' dónde comer. Por culpa de ese demonio, ahora solita quedé. A muchacha sin cabeza, a muchacha sin cabeza, esa ni le pica de usted. Cuando están enamorados ni como hay no ven lo que van a ser. Cuando están enamorados ni como hay no ven lo que van a ser. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Perozo Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio. Sultana del Lago Editores es una empresa azuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadellago.com O siguiéndonos en Instagram como arroba sultana del lago. El poeta Luis Perozo Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Ya en nuestro último segmento, pero no por ello, es menos contento de poder trabajar con ustedes y llevar cada noche un poco de cultura, un poco de reflexión y de intelectualidad a sus hogares. Agradezco muchísimo sus comentarios. Por favor, envíenmelos al 0424 672 3597. 0424 672 3597. O a nuestras redes sociales, arroba librería radio, en Twitter y en Instagram. Hoy estamos conversando sobre Luis Mariano Rivera, nacido en Canchuncho, Florida, municipio Bermúdez del estado Sucre, un 19 de agosto del año 1906 y fallecido en Carupano el 15 de marzo del año 2002. Hemos disfrutado de algunas de sus mejores canciones y hay canciones verdaderamente maravillosas. Tenemos también poemas, manifestaciones poéticas. Cuando uno descubre o empieza a desentrañar esa maravillosa sencillez que es capaz de demostrar profundidad, que es capaz de demostrar paciencia, honestidad y también de demostrar lo que somos nosotros como una especie de transparencia. La sencillez y la transparencia son lo más difícil de lograr en el mundo del arte. Siempre en el arte es más sencillo intentar ocultarnos detrás de las palabras, detrás de lo inteligible, pero poder hacer algo verdaderamente sencillo y maravilloso es lo más complicado que se puede hacer en el mundo del arte. Vamos a escuchar otro tema de Luis Mariano Rivera, en esta oportunidad uno muy conocido, porque el gran Gualberto Ibarreto lo ha difundido por el mundo. Me refiero al bello tema titulado Cerecita. Cerecita de mi monte, frutica, sabrosa y pura. Cerecita de mi monte, frutica, sabrosa y pura. Cerecita de mi cielo y de mi tierra dulzura. Cerecita de mi cielo y de mi tierra dulzura. Cerecita, 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 silbete, frutica, mía. Eres tu lúguito de amor, de corazón de alegría. Cerecita, 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 silbete, frutica, mía. Cerecita, cerecita, silbete, frutica, mía. Eres tu lúguito de amor, de corazón de alegría. Como ustedes. Eres canto de ilusión cuando adornan tus colores. Eres canto de ilusión cuando adornan tus colores. El redor de la ramita donde coajaron tus flores. El redor de la ramita donde coajaron tus flores. Cerecita, cerecita, silbete, frutica, mía. A pesar de que eres buena y de sabores, mi cito. Nadie siembra tu semilla, nadie riega tu arbolito. A pesar de que eres buena y de sabores, mi cito. Nadie siembra tu semilla, nadie riega tu arbolito. La 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 la. Semeruco a ti te llaman en la tierra de occidente. Semeruco a ti te llaman en la tierra de occidente. Cerecita te llamamos en nuestra tierra de oriente. Cerecita te llamamos en nuestra tierra de oriente. A pesar de que eres buena y de sabores, mi cito. Nadie siembra tu semilla, nadie riega tu arbolito. A pesar de que eres buena y de sabores, mi cito. Nadie siembra tu semilla, nadie riega tu arbolito. Cerecita de mi monte, frutica, sabrasa y pura. Así grito de mi cielo y de mi tierra dulzura. Cerecita de mi monte, frutica, sabrasa y pura. Así grito de mi cielo y de mi tierra dulzura. Ahora sí ha llegado la hora de despedirnos. Ha sido de verdad una noche maravillosa en compañía de nuestro ocultor popular venezolano Luis Mariano Rivera. Quien sin duda está indeleble en nuestra memoria y nos hace sentir, nos hace conectar relaciones verdaderamente poderosas que pueden empezar a dibujar esa preocupación mía de tener un país que de verdad esté conectado por algo. No un país conectado por carreteras, porque las carreteras ya son todas una ruina. Nuestras carreteras no pueden ser el elemento identificativo de nuestra nacionalidad. Y menos las líneas aéreas que son costosas y para una minoría son los vuelos más caros de América Latina. Lo que debe de conectarnos realmente es una identidad cultural sólida, capaz de hermanarnos, capaz de permitirnos conocer cómo piensa el otro y cómo el otro se sostiene en un pensamiento que pueda ser progresivo, mejor. Porque tampoco nos vamos a quedar en una sociedad del medioevo, tampoco vamos a extrañar y a convertir en patrimonio elementos como las lámparas de gas. Yo adoro la electricidad. Gracias a la electricidad puedo llegar a sus hogares. ¿Por qué debo de querer vivir en una casa de techo de madera y con lámparas de gas si podemos vivir cada vez más cómodamente? La identidad cultural tiene que quitarse de encima los trapos sucios de la mediocridad. Debe desvestirse de la mediocridad. Una obra arquitectónica no puede ser un elemento principalísimo de nuestra identidad cuando hay elementos más imperecederos. Recientemente el puente sobre el lago de Maracaibo ha cumplido 60 años. Y hay gente que dice que ese puente sobre el lago de Maracaibo es parte de la identidad de los marabinos, de los maracaibeños, como me gusta llamarlos a mí. Y yo digo, si ese puente se cae, se cae en nuestra identidad. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de hablar de la identidad de algo que es completamente ajeno, que no tiene un verdadero basamento humano? Bueno, pensemos que la gaita es nuestra identidad en el caso de los julianos y en el caso de los amigos del oriente, bueno, su música. Pensemos que nuestra pintura, que nuestros poetas, que nuestra manera de hacer el café, nuestra manera de nuestra comida. Ahora, esos son elementos que podrían comunicarnos en una gran autopista de la identidad y no solamente asfalto, piedras o cosas que cuestan dinero. Hay que preguntarse todo esto que tiene un valor presupuestario, porque el puente cuesta hacerlo, tantos millones de dólares. Una carretera tiene un precio, tantos millones de dólares. Pero, ¿cuánto cuesta la creación de una gaita? Sí, montar un grupo, una tarima y pagar los honorarios tienen un precio. Pero después de que está creada una obra maestra, ¿qué precio tiene? ¿A qué precio puedes venderla? Busquemos que nuestra identidad esté valorada en esos elementos intangibles, en que podamos conseguir otro tipo de tasa para valorar lo que nos identifica, lo que somos. Es hora de despedirme, no sin antes recordarles que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buenas opciones para el entretenimiento. Trabajo para ustedes Luis Perozo Cervantes. Me toca recordarles que estamos aquí de lunes a viernes, así que nos podemos escuchar el día de mañana. Por favor, sean felices, lean poesía. Lozano Cervantes. Campo de Flores campo de Flores conmigo a seinita campo de flores contento de flores Voy a borrillo con su canto melodioso Voy a borrillo con el dulzura de la vida Oye mi bien, ahí en la tierra es ramada La paraulata pone de amor su huevito Oye mi bien, ahí en la tierra es ramada La paraulata pone de amor su huevito Oye amor mío, y al salir su pichoncito Oye amor mío, cantale de la morada Oye amor mío, y al salir su pichoncito Oye amor mío, cantale de la morada Oye mi bien, también canta el picho picho Canta el peste al fruto de sus amores Oye mi bien, también canta el picho picho Canta el peste al fruto de sus amores Oye amor mío, y al tierno a tu cusito Con su pibito, chupa la miel de las flores Oye amor mío, y al tierno a tu cusito Con su pibito, chupa la miel de las flores Allá en mi campo, alegre, lanza el pichoncito Oye amor mío, pasa juguetón el viento Oye amor mío, y le diste a su fumaje Oye amor mío, pasa juguetón el viento Oye amor mío, y le diste a su fumaje Allá en mi campo, canta alegre el coluquero Suelta su cuerpo, el compás de la emoción Allá en mi campo, canta alegre el coluquero No lo has su cuerpo, el compás de la emoción Oye amor mío, de la sentida canción Oye amor mío, que le viene de su pueblo Oye amor mío, de la sentida canción Oye amor mío, que le viene de su pueblo Oye amor mío, donde el amor es sencillo Oye amor mío, y el cariño es hermoso Oye amor mío, donde el amor es sencillo Oye amor mío, y el cariño es hermoso Oye amor mío, que le viene de su pueblo Oye amor mío, que le viene de su pueblo Oye amor mío, que le viene de su pueblo